Bueno, está comenzando en estos momentos entonces la están esperando a ver para comenzar con la actividad esta ceremonia en la Pachamama. Están esperando las palabras de inicio y después si comenzarán a ofrendar a la Pachamama. Como podrán ver está todo ubicado, ya todo armado. Bueno, buenos días. Quiero agradecerles a todos. Como un día más vamos a festejar este cumpleaños de la Madre Tierra. Bueno, quiero agradecer, somos poquito, pero bueno, estamos firmes. Agradeciéndole a la tierra como lo hizo Juan durante tantos años. Agradecer al intendente que también nos acompañó todos los años. A Rosana de Cultura, a Silvina. Bueno, por supuesto a las chicas que vienen de Rosario también, que hace un montón de años que nos acompañan. A toda la gente que lo veo, todos los que vienen están acá hace un montón de tiempo. Agradecerles a todos. Agradecerles y bueno, vamos a seguir con esto que es la Pachamama festejando, aunque seamos poquito, pero bueno, agradecer. Ya creo que Juan anduvo acá, estuvo, anduvo mirando. Dice que se convierten en ángeles, ¿no? Bueno, es un pajarito. Se vino, dio vuelta al pozo y se fue. Así que bueno, para nosotros también es una emoción de estar acá y bueno, con la familia, con mi hijo que siempre me acompaña. Y bueno, vamos a seguir luchando para que esto se haga todos los años. Así que bueno, yo voy a invitar también a Leonel para que él diga las palabras. Y bueno, gracias. Gracias a todos por venir a compartir con nosotros esta ceremonia. Gracias, Mónica. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Otra vez darle la bienvenida a nuestra ciudad, a Crescencia, a todas las chicas, también gente que ha venido de otras localidades, de Chabá, de Casila, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como decía Mónica, una vez más, después de 20 años, de manera ininterrumpida estamos celebrando acá, en esta frazoleta de los pueblos originarios, una nueva celebración del Día de la Pachamama. Hoy lo que estamos haciendo aquí es un homenaje, estamos ofreciendo, estamos haciendo una ofrenda a nuestra pacha, a nuestra tierra, a través de alimentos, bebidas, en agradecimiento por todo lo que de manera tan generosa, año tras año, nos brinda especialmente a todos los climatenses. Y sería imposible estar aquí y no recordar a esa persona que recién nombraba Mónica, que fue la inspiración, fue la persona que impulsó esta celebración, impulsó honrar la tierra y transmitir a cada uno de nosotros la importancia de lo que es cuidarla. Esa persona es el señor Juan Calizaya, que seguramente en algún lugar no debe de estar mirando. Y si hay algo que nos motiva y nos va a seguir motivando a nosotros como autoridades, es seguir llevando adelante esta celebración en homenaje a él, su respeto, su memoria, en homenaje a su familia y a toda la comunidad Coya, que siempre ha estado desde el primer lugar, desde el primer momento presente, para que Firmat sea un ícono, una de las pocas ciudades que, de manera ininterrumpida durante 20 años, venga llevando adelante esta celebración. Es muy importante también destacar el acompañamiento que hemos tenido de la comunidad Mocobí y otras comunidades. Y tenemos que seguir trabajando juntos, juntos no solamente para preservar esta celebración, sino también para seguir avanzando por todo lo que aún nos queda por hacer en nuestra querida ciudad. Y esto lo hacemos entre todos. Por eso le agradezco enormemente a todos la participación y los invito a seguir, a seguir protegiendo a nuestras tradiciones, a seguir honrando a nuestra tierra, a seguir cuidando y preservando a cada uno de los pueblos originarios, que hoy están no solamente aquí en Firmat, que están presentes, sino en todo nuestro país. Es muy importante que todos sigamos unidos y poniendo bien en alto lo que es esta celebración, esta ofrenda a la Madre Tierra, porque es el lugar donde cada uno de nosotros vivimos. Muchísimas gracias y a seguir trabajando juntos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta boca que se ha realizado vamos a comenzar. Las autoridades generalmente somos los primeros y somos dualidad, hombre-mujer, lo de arriba y lo de abajo. Comenzamos a acercarle los alimentos, los mejores frutos, las mejores semillas, las mejores hojas. Gracias. 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 Compartimos con ella y es el momento donde pedimos por nuestros estudios, por nuestro trabajo, por nuestra salud. Gracias. Entonces va a acercarse a la pacha y va a tener su propia intención y su propio diálogo, su propia palabra. Gracias. 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 A estos jóvenes le estamos dejando nuestro legado, nuestro conocimiento. Nuestra ancestralía Para que perduren el tiempo Y para que ellos tomen el compromiso De poderla cuidar a nuestra madre tierra Ofrecerle los mejores frutos La mejor comida La mejor semilla Las mejores hojas La verila Venir con el corazón Limpio, sano Dejarle su cigarrito encendido Para que no deje un mensaje Siempre le damos de beber a ella primero El invitado es el que A quien me atendemos primero Y el último servito Es para compartir con ella Para que llegue ese mensaje Ese pedido Ese agradecimiento Primero nuestra pacha Y el último traguito que queda en el vaso Lo tenemos nosotros En símbolo de compartir Con ella Que tanto nos da Otras dos personas Por favor se acercan Por favor se acercan Putré Tietro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.